La ventana del Vinalopó, abierta de 7 a 8 de la tarde. 7.34 minutos de la tarde. Promocionar lo que tiene la tierra, dar voz a aquellos que desde el anonimato como ciudadanos de a pie pueden aportar a su localidad las superaciones, el día a día de muchos que como ustedes o como yo luchan por vivir y muchos otros por sobrevivir. Algunos por hacerse oír, otros por ser la voz de quienes no quieren hablar. Personajes diversos, distintos, pero importantes. Personajes de una localidad como Novelda que ha ido recogiéndose en un cortometraje que han denominado Sueños de Sal y que está hecho por personas del pueblo. Personas a quienes seguro le ponen caras, personas que tienen algo que contar. Hace algunos años estuvimos en este mismo programa con nosotros a un joven que está haciéndose un huequecillo gracias a su trabajo como director. Lo conocimos por hacer un documental en el que viajaba desde Novelda a Japón con cero euros. Luego también conocimos que estaba inmerso en un largometraje con una de piratas. También sabemos que ha hecho videoclips incluso con un grupo relevante a nivel de Rusia. Y entre esta actividad frenética de trabajo para bien, nos encontramos sumergidos en un proyecto muy de casa. Alfredo Navarro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a la ventana del Vinalopó. Teníamos ganas de entrevistarte de nuevo con este pretexto mejor que nunca porque acabas de llegar de Madrid. Bueno, cuando nos pusimos en contacto con él, hay que decirlo, lo despertamos y es que está haciendo un duro trabajo para muchos porque mientras estamos nosotros durmiendo, tú en este caso estás rodando. Bueno, sí, hay como todo rodaje, dependiendo también. En este caso sí que teníamos que hacer rodaje nocturno, que se dice, y por tanto es que cambias completamente el horario. Entonces, un rodaje toda la noche y por la mañana pues tienes que descansar. Justo me llamaste y estaba descansando. Bueno, vamos a hablar de Sueños de Sal. Yo decía que es una iniciativa muy de casa, muy de Novelda y es que sus participantes son los del pueblo. Cuéntame un poco cómo surge esta idea de hacer un cortometraje con gente de Novelda. Pues fue un poco también, la idea surge de Jesús Navarro. Jesús Navarro, que es un empresario de allí del pueblo, siempre ha tenido en la mente hacer una especie de cortometraje, un documental sobre Novelda. Entonces se puso en contacto conmigo y bueno, yo primero pues curioso porque no sabía exactamente qué quería y sorprendido también. Digo, bueno, pues vamos a quedar, ¿me cuentas? Y de esa reunión que tuvimos empezó a explicar un poco qué es lo que tenía él en la cabeza. Quería retratar también la vida de varias personas del pueblo, retratar pues eso, la esencia del pueblo, ¿no? Esos principios del pueblo, la ilusión, de esos unos personajes que quieren salir adelante en unos momentos de crisis. Entonces ahí empezó todo, en base a eso a mí me gustó, me enamoré del proyecto y acepté, acepté hasta ahora que hemos rodado ya, tenemos un 85% rodado y si va todo bien para el año que viene, a lo mejor en mayo podemos disfrutar ya del estreno. Yo pensaba que la presentación oficial como tal se iba a hacer en algo que también es muy de Novelda, que son sus fiestas. Sí, la idea es que todo depende, ten en cuenta que es un documental y el estilo documental que estamos haciendo es diferente. Una de las cosas que a mí me atrajo también de este proyecto es que no tenemos tiempos, es decir, nosotros no hicimos un calendario exacto de entrega, por ejemplo, del proyecto, como se hace a nivel profesional, por ejemplo, haces una publicidad o haces un videoclip y siempre hay una fecha de entrega, ¿no? En este caso, nosotros lo que queríamos era profundizar en esos personajes, es decir, intentar aprender de ellos. Y para ello, una de las cosas que dijimos es, entonces, no vamos a limitarnos en un tiempo de que hay que terminarlo porque entonces se desvirtúa todo. Son personajes que no son actores, son gente real. Entonces tenemos que convivir con ellos, tenemos que observarles, experimentar un poco y hasta cierto punto para saber cómo son esas personas y qué nos pueden dar, ¿no? Entonces hay un trato muy de seguimiento, de poco a poco, de que pillen confianza, de nosotros también ganarnos su confianza para así poder retratarlo y que quede natural delante de cámara, ¿no? Entonces es un trabajo ya que llevamos ya un año y medio aproximadamente desde que surgió la idea y estamos muy contentos, por lo menos yo también estoy muy contento, porque aparte de que hay cosas muy bonitas y son historias que aparentemente son historias normales, de gente normal del pueblo, pero cada una, cada historia tiene algo, ¿no? Representa una especie de idea ante la crisis. Uno es la fuerza, el otro es la ilusión. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo estos personajes porque se van a sentir identificados con ellos. ¿Cuántos hay? Pues son cuatro personajes. Uno es Mariano. La historia se centra un poco en todo, ¿no? En ellos, en los cuatro personajes. Exactamente. Son los protagonistas, por decirlo así. Ellos son los protagonistas y los que representan también a un pueblo. Entonces nosotros queremos plasmar lo que es la historia de esos cuatro personajes en Novelda, porque somos de Novelda. Pero nuestra idea es que esas historias se puedan extrapolar a cualquier parte del mundo. Que gente de cualquier otra ciudad o cualquier otro país se sienta identificado con esa situación. Porque en todo el país siempre hay crisis o hay momentos que están pasándolo mal, o hay una persona de 62 años que ese sueño es no sé cuántos. Y dentro de las características que pueda tener nuestro pueblo, en este caso Novelda, que es un pueblo bañado por un río de agua salada, que tenemos nuestro clod, tenemos nuestro castillo, tenemos nuestras cosas, nuestro mármol, la uva, pues reflejamos un poquito todo esto que nos representa a nosotros. Y es muy curioso también porque, aparte de retratar a lo mejor unos palos aéreos, por la rambla, por lo que es la ciudad, nos dimos cuenta de que tenía todo un tono muy estadounidense. Es como si estuvieras viajando por la ruta 66, por Arizona. Nos sorprendía muchísimo llegar a nuestro pueblo y, en definitiva, lo que nos dimos cuenta es que estábamos descubriendo una parte de Novelda que no conocíamos. Algo tan tonto como adentrarnos en la profundidad desde el pueblo con un pequeño helicóptero que nos hicieron unos palos aéreos y la gente también se sorprendía a ver esas imágenes. Ha sido muy difícil localizar a esas cuatro personas que fueran merecedoras de ser protagonistas de estas historias o Jesús Navarro y tú. Lo tenías muy claro desde el principio. Teníamos una idea ya de qué es lo que queríamos contar. Nosotros sí que había una estructura dentro del documental y teníamos claro que teníamos que representar un poco diferentes edades dentro de lo que es de Novelda. Entonces tiramos un poco de la gente que podíamos conocer también y que pensábamos ya que podían tener fuerza esa gente. Entonces elegimos a un hombre de 62 años que se llama Mariano, que la ha conocido también en el pueblo y era amigo también de Jesús, que de la época es mayor, pero bueno. ¿Cuál es su historia? ¿Se puede contar aunque sea brevemente? Puedo hacer una pequeña notación, un poquito, para un matiz que tiene ese personaje porque en el fondo es su día a día lo que nos va a sorprender. Es como afrontado, cómo vive ese día a día. En el caso de Mariano con 62 años, su sueño siempre ha sido ser una estrella del rock. Pues claro, ese punto, ese personaje que incluso tiene ese sueño más surrealista. Es la madurez, es el más viejo, entre comillas, de todos los personajes y el que tiene el sueño más surrealista, en cierto modo. Lo tiene todo, tiene trabajo, tiene una pareja, vive bien. Es decir, ¿qué necesita? Le falta así algo más. Claro, su sueño de toda la vida, que es tocar en un grupo y ser una gran estrella del rock. Dentro de como las cuatro estaciones, por decirlo de alguna manera, Mariano, ¿qué representaría? Pues Mariano representa un poco también la fuerza, porque también es un poco la fuerza de otro personaje, que es la lucha. Mariano en este caso representaría también el ir a contracorriente. Mariano siempre ha sido una persona que de joven también ha ido a contracorriente. Cuando la gente iba así, él se ponía sus aros, sus collares, sus no sé cuántos, sus anillos. Le gustaba la música, se iba afuera a escuchar música, era DJ. Siempre ha ido un poco a la vanguardia, ¿no? Un poquillo, ¿no? Y la gente por eso también le miraba y decía, che, mira este que va vestido así, que va vestido... El radito. Claro, pero Mariano tiene una personalidad muy interesante. Y lo bonito de ahora es que con sus 62 años sigue manteniendo esa presencia y esa personalidad a la vejez. Y es un poco lo que queremos reflejar, ¿no? Esa persona, aún con sus 62 años, míralo, ahí está, ¿no? Y esa presencia traspasa la pantalla. Damos un pasito más allá. Otro de los personajes. Luego hay otro personaje, por ejemplo, que es, por ejemplo, Alejandro. Alejandro es un niño invidente, pues eso, tiene unos 12 años aproximadamente y vivimos su día a día. Nos metemos dentro de su piel. La idea era meternos dentro de la piel de un personaje con ceguera, ¿no? Y cómo vive ese día a día. Y las muchas barreras arquitectónicas con las que se encuentra, ¿no? Exactamente. Sobre todo tan jovencito también. Entonces, averiguas también y aprendes. Es decir, es como una evolución dentro del documental. Nosotros tenemos personajes, pero no hay un guión establecido de hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O un guión técnico, como puede ser en ficción. Entonces nosotros, de estar con él, de grabarle, también aprendimos cosas. Y nos dimos cuenta que es tan importante el personaje como todo lo que le rodea. Su familia, su hermana pequeña, que está pendiente de él en cada momento. Y de forma inconsciente incluso le ayuda, le coge de la mano. Entonces, surgen de ahí una emotividad y unos momentos tan emotivos que todo aquello que rodea a ese personaje también forma parte de la historia. Y en caso de Alejandro, esa juventud y esas ganas también un poco por descubrir y por averiguar, tocándolo todo, oliendo todo, le da ese punto también de que queríamos tratar de que era el único, entre comillas, que veíamos claramente que era consciente de la situación del pueblo. Siendo una persona invidente, es el que, entre comillas, porque los demás están también comprometidos, pero es el que más comprometido está con la situación del pueblo socialmente hablando, porque su familia, y es cierto, también están muy involucrados dentro del tema de Cáritas, Cruz Roja y estas cosas. ¿Más allá? Por lo menos que nos presentes a esos tres personajes, nada más. Sí, nos quedan dos. Por ejemplo, luego tenemos a Irene. Irene es una chica, era bien joven, ahora mismo la edad exacta no recuerdo, pero tendrá entre 27 a 30 y pocos, más o menos, no sé exactamente, pero es jovencita. Y tiene, pues, no quiero decir lo que tiene, es decir, ella es una persona normal y corriente, como todos nosotros. Tiene un pequeño problemita, que es que tiene la espina bífida, pero no es un problema, ella vive como todos nosotros. Y así la queremos retratar también, ¿no? Es decir, no queremos hacer un documental metiendo un poco el entero en la llaga o diciendo, mira, esta persona es así. Pobrecita. No, al contrario, todos los personajes son peculiares, tienen sus cosas, tienen su vida y nosotros las retratamos, pero tal y como son, como personas normales y corrientes. En el caso de Irene, vamos a ver su día a día, vamos a ver a ella esforzándose para encontrar trabajo. Su sueño es independizarse, debido a lo que hemos hablado, pues siempre un poco ha estado cogida con pinzas, en cierto modo por la familia, por la madre, y ella siempre tiene la necesidad de salir adelante, de luchar, de sentirse que ella puede con todo, y lo ha conseguido en su vida. Y entonces retratamos eso mismo, ¿no? Ese esfuerzo, esa vitalidad para poder salir adelante en momentos de crisis, si queremos hablarlos, pero ¿qué es la crisis, no? Es decir, cada uno ya acarreamos y tenemos en la mochila muchos problemas, y lo verdaderamente bonito es cómo salimos adelante, estemos en el momento que estemos con esos problemas y afrontamos al mundo, ¿no? Salimos ahí a luchar por todo. Y ya solo faltaría uno. El más guerrero, ¿no? Que es el comino, es la fuerza, la lucha, la lucha. El comino es un personaje también muy peculiar, tendramos 34 años a lo mejor aproximadamente, y como le digo yo, es un bandarra. Y un torbellino. Es un bandarra, un nervio, y el tío es muy nervioso, como dices tú. Pero le digo bandarra porque tiene ese eje, ese eje de lucha, de calle, y ese contraste, cuando conoces a la persona, es lo bonito, ¿no?, en ese personaje, y es que él lucha, en verdad, él es campeón de la comunidad valenciana de Muay Thai, y utiliza esa lucha también un poco como método de sentirse que sus sueños se cumplen, que puede con todo, ¿no? Él es una persona que es deportista, pero es bastante bajito también, una persona delgada, pero tiene un nervio, y lleva tanto tiempo haciendo artes marciales, que luego lo ves combatir, y dices, ¿de dónde puedes sacar esa fuerza para luchar? Ya decimos que es campeón de la comunidad valenciana. Y te contrasta con su personalidad porque luego tiene un corazón de oro. Es un personaje que tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Entonces, esa lucha, ese mundo de dónde viene, y verlo partirse la cara, hablando mal y pronto, para poder ganar un campeonato, y luego ver cómo es por dentro, ese contraste de ese personaje es increíble. Bueno, yo creo que mejor presentación no nos has podido hacer, y nos has dejado a todos con ganas de ver ya, ¿no?, ese documental que habéis preparado con tanto cañiño, que no sé si es de los trabajos con los que más has disfrutado, con el que más has disfrutado. Sí, es uno de los trabajos que más he disfrutado, incluso podría decir que es el que más me estoy involucrando también, sobre todo por lo que hemos hablado, ¿no? No es lo mismo una película de ficción, por ejemplo, o un trabajo por encargo, que esto que sí que nos hemos metido de lleno, y estamos tratándolo con mucho mimo, con mucho cariño, y sin prisas. Y cuando haces las cosas con cariño, haces las cosas sin prisas, te involucras de tal manera que cada cosa es un descubrir, y entonces al final termina siendo un proyecto encantador, y estamos todos, todo el equipo, todo el equipo estamos encantados. Sobre todo porque habéis encontrado mucha implicación de gente que aunque no es protagonista, ha puesto su granito de arena. Exactamente. Lo bonito de esto es que es un proyecto del pueblo, ha salido de Jesús, como hemos dicho, pero Jesús ha tenido la capacidad, porque él es un fuera de serie en ese sentido, de poder ilusionar a un grupo de gente en el que me encuentro yo, para llevar este proyecto adelante. Y lo bonito también es que dentro del equipo, se puede decir que somos un equipo muy reducido, pero la mayoría no son profesionales del medio. Los únicos que sí que somos profesionales del medio, en cierto modo, soy yo, que soy el director, y luego Óscar Navarro, que es el compositor de la banda sonora. Que Óscar Navarro, pues bueno, muchos sabrán, lo conocerán, porque también es un crack. Y bueno, estaba los Goya nominado también a los Goya por la mula, etc. Pero el resto de personajes son gente del pueblo, que también se ha enamorado del proyecto, y que está colaborando echando un cable. Entonces, es también muy bonito ver esa ilusión por aprender, esa ilusión por descubrir cómo hacer cine. Que al mismo tiempo, nos lo pegan a nosotros, que somos ya más profesionales, tenemos más experiencia, porque vemos esa ilusión y nosotros nos ilusionamos también. ¿Estás viviendo un buen momento a nivel profesional? Pues ahora estoy en un momento de que, bueno, ya llevo ya muchos años trabajando, como bien has dicho, con el tema del documental de la novela Japón, que estuve aquí, han pasado ya, pues, ¿cuánto es? En 2008 lo hice, pues, ha pasado ya un tiempecito. Y estoy muy contento, por lo menos, porque estoy luchando. Como todos en el medio estamos luchando, está mala cosa, pero puedo estar agradecido de que tengo trabajo, tengo muchos proyectos, que es importante. Aparte de este, tengo una película también, que estoy haciendo. Y bueno, luego también publicidad, videoclips musicales, que son un poco los trabajos más rápidos, ¿no? Que nos mantienen para poder seguir luchando y luego plantear proyectos, pues, más personales, como puede ser este o puede ser una película que estoy haciendo también. Esto de crear videoclips está muy de moda, ¿no? Y es una salida muy buena para los jóvenes directores. ¿Se disfruta haciendo otra cosa diferente, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados? Sí, ten en cuenta que, sobre todo cuando te viene un proyecto, por ejemplo, como puede ser un videoclip o una publicidad, depende mucho también de quién es el artista o quién es la productora o el cliente que te está planteando la publicidad, porque normalmente la gente se lo toma como trabajos por encargo. Es decir, te viene ya una creatividad muchas veces también, yo quiero esto, lo tengo muy claro. Y ahí la parte creativa queda un poquito en un segundo plano. Pero lo que hay que pensar es que nosotros, como realizadores, en este caso, que se habla más de realizador que de director, en este tipo de proyectos, hay que pensar que todo y cada proyecto que te entre o cada cosa que puedas hacer, siempre le vas a poner tu granito de arena, siempre vas a tener tu sello ahí como director. Por tanto, sea el artista que sea, o sea la publicidad que sea, hay que poner esa técnica o ese buen hacer del director que te representa en el fondo tu estilo y que la gente cuando lo vea diga, ese es tal persona. Me gusta que hagas esa puntualización porque precisamente te iba a preguntar por ello. ¿Cuál es el sello de Alfredo Navarro? Yo me estoy buscando a mí mismo. No, yo tengo muy claro como qué tipo de cine me gusta, tengo muy claro dentro de qué tipo de cine me siento a gusto porque en el fondo lo más difícil para llegar para un director es encontrar su estilo. Y mucha gente llega a la madurez y llega a hacer muchas películas incluso y no deja de investigar y de probarse, y no se encuentra tampoco. Lo más bonito para mí, bajo mi punto de vista, es llegar a ese punto en el que algo que tú haces te representa. Y la gente lo ve y dice, esta es una película de tal persona. Y yo soy joven y sé exactamente dónde o dentro de qué punto o dentro de qué rama me siento más a gusto, pero no dejo de estar aprendiendo e investigando en cada momento porque en el fondo estás aprendiendo siempre, siempre, siempre. Nunca puedes saberlo todo. Coincides con alguien, ves películas, estás informándote y investigar, jugar con la imagen. En el fondo, lo bonito de ahora, hoy en día, que las tecnologías te permiten con bajo presupuesto hacer cosas, es que puedes jugar. Puedes coger una camita pequeña y grabar, montar, ver qué resultado hay. Y a la gente joven yo le animo también a eso. Yo hago talleres para gente joven que quiere hacer cine y todos me dicen, yo quiero hacer cine, yo quiero hacer cine. Y dices, genial, empieza. Coge una cámara de vídeo y empieza a grabar. Porque en el fondo es ilusión que te guste y experimentar. Siempre estás experimentando, tengas 20, 30, 50 u 80 años, siempre vas a experimentar. ¿Qué tipo de planos o qué tipo de estilo te caracteriza para entrar un poco más de lleno? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine independiente. No quiero caer en decir títulos ni nada de esto porque veo todo tipo de cine, en verdad. A mí me gusta desde una película americana de superproducción a una película independiente pakistaní o cine oriental. Que la verdad es que me gusta muchísimo el cine oriental. Y sobre todo ciertos directores más independientes, de autor, de pequeñas películas que tratan sobre todo la cotidianidad, ¿no? Historias cercanas. Y yo creo que me gustó eso en base a mi aprendizaje, ¿no? Es decir, yo vengo de estudiar cine, de escuela de cine, y ahí te enseñan a valorar todo tipo de películas, a verte los clásicos, los grandes directores. Pero llega un momento también en que averiguas que de todo tipo de cine aprendes. Ya sea una película mala, vas a aprender a saber lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Y cualquier tipo de cine puedes aprender. Tú vas a tener tus gustos, en mi caso, pues me gusta mucho el cine oriental, como te he dicho. Y como vengo también de hacer de todo, estudié cine, pero pasé por televisión, he hecho dos programas de televisión, he hecho publicidad, de ahí se me ha pegado, en cierto modo, o he aprendido al mimo por la estética. Por tanto, mis historias y mi estilo también un poco es, basándome en la realidad, basándome en cosas cotidianas, en historias cercanas, intento darle mi visión, jugando con la estética, con llegar, en cierto modo, a hacer una especie de, no quiero hablar de poesía visual, porque sería pedantería. Mimas mucho los detalles, ¿no? Pero sí, en base de mimar los detalles, que la gente contemple algo natural, algo que normalmente está acostumbrado, desde otro punto de vista. Bueno, ¿de este trabajo se puede vivir? Es difícil, pero se puede. Es difícil, pero se puede. Lo que no hay que hacer es desilusionarse y tirar la toalla. En torno a Sueños de Sal, porque se nos está acabando el tiempo, me gustaría que pudiéramos hablar mucho más, porque con Alfredo hay mucho de lo que hablar. Podremos decir que va a pulular no solo por nuestra comarca, sino por fuera. Vais a intentar que sea también un book insignia de lo que significa la localidad, sus personajes, pero que se expanda por otras zonas. Sí, nuestra idea, sobre todo, no lo he comentado, pero todas las ganancias y todo el dinero que se gane en base al documental, porque vamos a, aparte de presentarlo a festivales, vamos a hacer copias de DVD y vamos a repartirlo por todos los lugares que podamos y más, todo ese dinero que se gane va a ir destinado a Cáritas y Cruz Roja. Entonces es también un proyecto social, es un proyecto que habla de la gente del pueblo con un trasfondo social, pero también desde el punto de vista de que nadie estamos cobrando, también hay que decirlo. Todos estamos echando un cable para que salga adelante y toda la ganancia será para Cáritas y Cruz Roja. Por tanto, cuanto más distribución tenga y en más sitios se vea y más festivales se presenten, pues mejor para nosotros y para el proyecto. Yo te decía al principio esto de que no lo, si lo vais a estrenar en Fiestas de Novelda, porque escuchamos la semana pasada a Jesús Navarro diciendo que echaba de menos en que el Betania fuera visual. ¿Este año pudiera ser que comprando el Betania se pudiera llegar hasta este documental? Ahí no puedo decir nada yo, eso ya es secreto de sumario, como se suele decir, y también es Jesús, en ese modo, que lo que dijimos, él también tiene la ilusión de que él sí que ha hecho el Betania, ha hecho muchísimo, porque fueron muchas revistas increíbles y siempre me lo ha transmitido también, ha tenido esa ilusión de que fuera visual. No lo veo descabellado esa idea, y viniendo de Jesús seguro que se va a plasmar pronto. Qué suerte que Novelda tenga gente tan implicada como vosotros. Enhorabuena por el trabajo que realizáis. Alfredo Navarro, gracias. Muchísimas gracias. La ventana del Vinalopó.